Estamos grabando, estamos grabando, aquí va todo el mundo motivado, aquí va todo el mundo motivado Ok, ya saben cómo vamos a estar enterados, todo el mundo lo tiene motivado el día de hoy Vamos a prender el punto, ok Dicenlo 3, 2, 1, préndelo Que empieza, que estas batallas todavía no acaben Voy a matar los agudos y graves Su mejor punchline en esta batalla Tal vez sea que contra mí ustedes no traben Ey, pero sabe que ella viene y que te pisa, por eso te digo que ella viene y te derrita ¿Qué es lo que pasa? Esta mariquita, agarro la pistola y ¡boom! Se me derrita No soy un cobarde, pero checa, no hay excusa Que en este momento vengo, tiro puntos como yo y excusa Tranquilo que lo mío no se va, cuidado que en este momento yo soy hoy un y excusa Retaba que se traben en lo que hizo, por eso te digo hijo de puta, yo me deslizo Me habla del sable, camarada, porque esa madre ni siquiera tiene filo Mira con ustedes, nunca me configo, está trabado, parece que no es el perico El corrupción yo les gano a ustedes dos, porque mi rima se suena es bastante atroz Atroz, pero tú tranquilo que chupín no pierde, me metí perico y en cualquier lugar aquí soy verde Verás que lo mío no es por suerte, bienvenidos allá a su batalla, hoy es su día de muerte El perico me habla que ya es verde, le pongo punto rojo pa' que se vea Por eso sabe que ya viene con la correa, te disparas, tiro directo entre seca y seca Si ustedes no se menten en mi juego, yo soy el verdugo y esto es mi cierto Ustedes no pueden con este armamento, porque no en el intento Armamento no chingues, tú majas una pistola, mejor toma y juegas hoy entre tu consola Para matar contra mí no la controlas, porque tengo actitud y me sobran hoy dos bolas Pero de qué te sirve, por eso te digo que ya viene y que te explique Me habla de las bolas, me lo habla el camarada, siéntate, pa' que veas cómo se siente Mira la cima de una mujer, venga a detonarlo, porque tengo el ritmo y los voy a entrar para todos Eh, miren que tienes huevos, pues los ovarios yo los tengo Tú tranquilo que estos rappers no batallan contra este titán, si vienen de freestyle, no tal vez vienen de fan Me habla que me sientes en los huevos el patán, ya sé, no los demostraste, es como es viral de slam Pero sabe que te pasa, yo traje producción, como vi a las magas, tú que haces, yo pendejo Sabe que te arrastra, con lo menos más visitas, aquí te arrastran Mira que tú eres un maldito arrastrado, sabes que ganaste porque te iban cargando Eres un maldito, eres un pendejo, porque en esta rima ustedes los emparejo Dime parejas, tranquilo que yo vengo, los remaso, hoy van a probar de mis puños mil putazos Si es cierto, tú moviste, soy a las masas, pero yo con el hip hop, tú solo por un mal mazo Dice que me pegas un putazo, soy de plástico, sabe que te gano Me habla de esta morra, de que me van a cargar, si tus contricantes ni siquiera sabían rimar Y ustedes son unos malditos canallas, busco su nivel y la verdad nunca lo haya Aquí yo traigo las placas, pero en realidad nunca tengo falla ¡Tiempo llevada! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡No es fácil gente, no es fácil! ¡Jueces! Señalamos al ganador Ganadora, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se la lleva Chupín! ¡Un fuerte aplauso para Diana y Pagacique! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso!